La Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República de México informó que recurrirá a más de 7.000 agentes en los 32 estados del país para atender las denuncias que los ciudadanos presenten con motivo de la jornada electoral del 2 de junio. En un comunicado, la FICEL precisó que el despliegue de agentes del Ministerio Público Federal se cumplirá entre el 27 de mayo y el 3 de junio. Recordó que el 2 de junio estarán en juego 20.708 cargos públicos, 629 correspondiente al orden federal, entre los cuales se encuentra la renovación del Congreso Mexicano, las gubernaturas en nueve estados, entre ellos la Ciudad de México y Tabasco, así como la Presidencia. Es por ello que podemos clasificar esta elección como una de las más grandes y complejas de nuestro país, y en ese contexto la FICEL juega un papel fundamental para procurar elecciones libres, limpias y justas, declaró su titular José Agustín Ortiz Pinchetti. Comentó que la institución a su cargo cuenta con la capacidad operativa para atender las incidencias relacionadas con los delitos electorales, ya que es apoyada por la Fiscalía Especializada de Control Regional, que tiene a su cargo a las 32 fiscalías federales de la Fiscalía General de la República. El fiscal electoral también señaló que el despliegue ministerial forma parte del trabajo previo que se desarrolló en coordinación con la Fiscalía General de la República y con el propósito de contar con personal calificado. Más de 7.000 funcionarios públicos, entre los ministerios públicos, oficiales ministeriales, policías ministeriales, peritos y analistas, profundizaron sus conocimientos en la ley general en materia de delitos electorales, dijo Noticias TVT.